Los socialistas vascos hemos entendido también que este era un momento para dar soluciones, con una hoja de ruta clara que apuesta por la estabilidad y la gobernabilidad, para buscar salidas en clave progresista desde el Gobierno de coalición de socialistas y nacionalistas. En este Comité Federal vamos a aprobar el calendario de los próximos congresos que nos tienen que reforzar para que el Partido Socialista siga aportando soluciones en el conjunto del país y también en Euskadi. ¡Gracias!